Buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Con el permiso de la mesa directiva, a quienes nos siguen en redes, una vez más, los saludo con afecto. Para mí es un gran logro, un gran paso, que la legislatura de la paridad hoy está demostrando que realmente es necesario crear este grupo de trabajo al que le designaron este nombre. Su servidora solicitaba una comisión, pero al final lo que se trata es de estar enfocados y trabajar por este objetivo, que es precisamente darle atención a lo que es la alerta de género en nuestro estado de Quintana Roo, para cuidar y velar por los derechos humanos de las mujeres y sobre todo, porque no podemos permitir que sigan ocurriendo más incidentes y situaciones difíciles como las que hemos comentado el día de ayer. Por otro lado, quiero comentar que es de destacar que esta legislatura de la paridad y que, bueno, quienes ya hoy estamos integrando de manera oficial o vamos a integrar de manera oficial esta comisión, esta mesa de trabajo que vamos a estar realizando constantemente, este grupo de trabajo definitivamente, pues lo que destacará es precisamente ese compromiso, esa responsabilidad que como diputados hemos deseado desde un inicio con este objetivo, trabajar de la mano, trabajar muy coordinados, y sé que lo vamos a lograr. También estaremos trabajando con las dependencias encargadas de lo que refiere a la alerta de género, pero también vamos a estar trabajando con los grupos feministas y con todas aquellas personas que se quieran sumar a atender este tema. Por otro lado, es de mencionar que nuestro gobierno, hablando específicamente del Poder Ejecutivo, pues tenemos a un gobernador que tiene un gabinete que se destaca precisamente por contar con un gobierno donde la mayoría le integran mujeres. ¿Por qué menciono esto? Porque ayer en redes, por ahí mencionaban asesino al gobernador. Y creo que eso es una ofensa total a nuestro gobernador del Estado, porque siempre se ha caracterizado por velar por los derechos de las mujeres, por cuidar los derechos de las mujeres en todos los sentidos. Tan es así que lo destaca, como bien lo mencioné, como ejemplo de ello, que cuenta con un gabinete donde la mayoría lo integran mujeres. Por otro lado, tenemos un Poder Judicial que lo integran jueces y juezas que hoy se han preparado en cuanto a temas de derechos humanos, pero sobre todo se han certificado en este sentido con la finalidad de que sus sentencias siempre tengan esa perspectiva de género. Es decir, en Quintana Roo sí tenemos autoridades de verdad que se pueden enfocar en cuidar y velar los derechos de las mujeres. Estoy segura que esta acción que hoy se está realizando, que este grupo de trabajo que estamos integrando, será de gran apoyo para coadyuvar con los poderes ejecutivos, legislativos, con las dependencias, pero sobre todo para apoyar a nuestras mujeres de Quintana Roo. Es cuanto.